¡Suscríbete al canal! 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 a esta distancia si falla Fernando hay que echar que demostración de fuerza y velocidad Fernando los ha dejado todo atrás la defensa alucina de la ventaja que le están llevando encima termina en gol y por ahora el marcador 3 a 1 ahí está llegamos al final de la primera parte no sé si alguien necesita algo de café alguna gaseosa un poquito de agua venga, venga, 3 a 1 decepcionante actuación de este chico Mario como puede el árbitro que nos indica que rente el segundo tiempo del partido y nos pone mal a un fin bueno, después de una buena charla técnica los jugadores tienen que volver a ver si los canta pase equivocado de la pelota se escapa Rodríguez Sosa Benítez hay peligro en el pase ojo tiene gran el primer hace bien cortando la jugada Valor interceptado no ha completado la jugada decide reventar la pelota sale del terreno de juego y un pequeño homenaje como reconocimiento asustación Mario es importante que el público se reconozca lo bien que lo ha hecho dentro de la cancha Ángel Mena Ángel Mena atento que parece buena anda y ve la pelota te está esperando anda y ve habrá un hombre de refresco para este equipo William Tessillo ha recuperado ha recuperado ya la pelota para su equipo esa pelota es buena cuidado cuidado que pueden terminar el gol ahí se va a la espalda de la defensa y va a quitar el arco que gran atajada de este guardarita se ve en el tiro de esquina llegó el cabezazo muy buena la atajada llegan a apurrarlo al arquero tiene que buscar alguna salida Luis Montes ojo con este pase y ahora puede llegar tranquilidad con esta recuperación de valor oportuno si estuviera Reyes explican cómo regalan una pelota así por favor ¿será que se viene el gol ahora? ahí se lleva la bocha tranquilo esto puede terminar el gol qué buena forma de detener este ataque Sosa llega cortando bien y recupera 10 minutos para que se termine el partido ahí va militado para definir Sosa pelota que se va desviando a la olla se estuvo cerca si no se hubiese cruzado ese jugador hubiera sido un golazo ahí se viene la transición a toda velocidad perdieron la pelota se ha frustrado la contra corta bien esa pelota Ángel Mena hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones si hay cambios necesarios en el equipo y en el técnico Sosa casi todo preparado para que entre el hombre de refresco se va a terminar el partido en los próximos 60 segundos es un genio pasando la pelota el disparo ahora estoy viendo una sorpresa me pasó a mi cuando yo le pegaba así el técnico ya terminado el partido derrota es derrota y va y le da además ha estado sensacional el arquiro la pelota y la pelota